Tecnología Olin. Hemos diseñado un auto con un diagrama básico del sistema de aire acondicionado para mostrarte el flujo del refrigerante a lo largo del sistema del aire. El compresor es el caballo de batalla del sistema y es donde comenzaremos. El compresor recibe gas frío de baja presión que se comprime a alta presión. Gas a alta temperatura y bombeado fuera por el lado de descarga del compresor y fluye hacia el condensador. Este gas de alta presión y alta temperatura se nos muestra en rojo con burbujas que indican que está en estado gaseoso. El condensador hace solo eso. El aire frío fluye a través del condensador enfriando el gas de alta presión y alta temperatura convirtiéndolo en un líquido a alta presión. Como puedes ver el gas permanece rojo a alta presión pero cambia a flechas que indican que ha cambiado a un líquido de alta presión. El líquido a alta presión fluye a través del receptor secador que tiene una bolsa de secante en su interior para filtrar y absorber pequeñas cantidades de humedad que pueden contaminar el refrigerante. En el sistema de aire acondicionado utilizando un tubo de orificio del secador del receptor es reemplazado con un acumulador que está ubicado entre el evaporador y el compresor. El puerto de servicio de lateral alto es ubicado aquí entre el condensador y la válvula de expansión o el tubo de orificio. A continuación este líquido de alta presión pasa a través de la válvula de expansión que le permite expandirse convirtiéndose en un líquido de baja presión como se indica en el cambio de color rojo a azul. Este líquido de baja presión fluye desde la válvula de expansión directamente en el evaporador. En este punto comienza a hervir y se convierte de nuevo en un gas de baja presión absorbiendo calor como normalmente se hace. Así que este enfría las paredes del evaporador y el motor del ventilador empuja este aire frío a través de los respiraderos del tablero del vehículo como se ven con las flechas. El líquido se convierte nuevamente en un gas como lo indican las burbujas. El puerto de servicio del lado bajo está ubicado aquí entre la válvula de expansión y el compresor. Entonces el gas de baja presión vuelve al compresor por otro ciclo. Varios fabricantes de automóviles han comenzado a utilizar una válvula de expansión térmica o un TXV que para hacer el sistema de aire acondicionado operar de manera más eficiente y dar mejor enfriamiento. El sistema TXV como se muestra en nuestro diagrama tiene una pequeña bombilla de temperatura ubicado en la salida del evaporador que se ajustan continuamente el refrigerante a fluir a través de la válvula de expansión y dentro del evaporador basado en la temperatura y presión del evaporador. Como la salida de la temperatura del evaporador se usa para regular la válvula TXV esto establece una máxima presión de funcionamiento en la salida del evaporador y luego fluye a través del puerto de servicio del lado bajo en donde en muchas ocasiones se mide la presión en el puerto lateral del lado bajo solo para cargar el sistema. Como el refrigerante es agregado la presión en el lado bajo sube hasta que alcanza su máxima presión de funcionamiento que normalmente es de 35 PSI o menor. Si este nivel de presión es inferior a lo establecido en los medidores de llenado que es típicamente de 35 PSI aunque el sistema esté completamente cargado. Agregar refrigerante adicional no se mostrará en el manómetro de baja presión pero se acumulará en el lado alto y solo puede ser medido usando el puerto de lateral alto. En estos casos usando solo el puerto del lado bajo puede causar que se agregue demasiado refrigerante y dar como resultado un daño al compresor u otros problemas asociados con la sobrecarga por lo que debemos de tener cuidado a la hora de medir la presión y agregar más refrigerante al sistema.